Listo Hoy Viernes Santo Estamos haciendo acá un pollito al disco Tranquilar Como ven Esto ya está cerrado, la verdura se está haciendo Así que bueno Ahora Le vamos a echar Un poquito de vino blanco Para que Un poquito Para que vaya tomando cocción Así que bueno La próxima etapa la seguimos Feliz Semana Santa